Buenas tardes chicos, hoy os traemos, os coméis aquí dos pulseras que os vamos a enseñar la particularidad que tiene, aunque ya la estaréis viendo. Ponemos la intro y os las enseño. Bueno, pues como os decía, os quería enseñar estas pulseras que me he pedido recientemente. Hay varios colores, los he pedido en azul y en negro. Y a estas horas del día se me pira. Y bueno, pues como veis tienen un cierre un poquito grueso, es lo único que tienen. Estas son las típicas que llevan 20.000 años en los puestos de la playa vendiendo con la chapita esta. Pero estas son un poquito especiales. Y es que en el cierre ocultan, pues como veis, un USB. En este caso micro USB para cargar cualquier terminal con Android. Y en este, el conector Lightning para el iPhone 5. Bueno, 5 y posterior 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, en fin. Para todos. Estas pulseras son súper baratas. Sobre todo la gente que tenéis iPhone y vuestro entorno se mueve con Android o viceversa. Para poder cargar el teléfono en cualquier, en cualquier condición. Y bueno, quizás si sois gente de muñeca un poquito pequeña. Yo no me considero gente con, vamos, no creo que tenga muñeca muy pequeña. Pero como veis, bueno, no sé si se aprecia, queda un poquito holgada, ¿vale? Y la otra, vamos a poner la otra muñeca para que se aprecie mejor. Eso sí, vienen, como podéis ver, bueno, a ver si os lo puedo enseñar. Vienen un poco dobladas, ¿sabes? Es que los chinos RIS la han metido en el paquete un poco sin pensar, ¿sabes? Ahí en plan, ¡ah! Todo un poco se va para España. Estos son gilipollas, se tragan todos. Y claro, pues así no luce el pelo. Pero bueno. Para luchar, la veis que es bastante fácil. Hace un clack y ya está luchada. Y lo he hecho. He bailado un poquito bastante. Entonces si sois chicas y tenéis la muñeca pequeña o chicos que no tenéis la muñeca muy grande, pues os puede quedar un poquito ancha. Pero bueno. Al final son relativamente discretas, dependiendo del color. Azul un poquito menos, como podéis ver. Pero son bastante funcionales y os pueden sacar de bastantes apuros. O yo que sé, si estáis en la universidad, os habéis quedado sin batería. Nada. Saquéis la pulsera, enchufáis a cualquier ordenador que haya por allí. Y listo. Y nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un poquito corto, pero bueno. Que las tenía por aquí. Y he dicho, hostia. Si se las puedo enseñar a toda esta gente, que seguro que le molan. Muchas gracias por ver el vídeo. Y como siempre, si os gusta, dadme un like, porfa. Y así, digo, bueno. Pues sigo haciendo vídeos. Y si os gusta el canal, suscribiros, suscribiros, por favor. ¿Vale? Venga, chicos. Hasta la próxima. Adiós.